Hoy celebramos la fiesta del bautismo de Jesús, una fiesta muy hermosa porque también representa para nosotros nuestro bautismo en el cual hemos sido incorporados al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Con esta fiesta termina el tiempo de Navidad y iniciamos la primera parte del tiempo ordinario que durará hasta el miércoles de Cenicia que iniciaremos la Santa Cuaresma. Tiene un año que va pasando también rápido y en medio de todo, si no fuera por los acontecimientos de Dios, pues imagínense. Y el Evangelio de estos domingos será el Evangelio de San Marcos cuya lectura hemos iniciado hoy. El evangelista no nos narra la infancia de Jesús como lo hacen Lucas y Mateo. Tras unos versículos comienza su Evangelio hablándonos de Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento y el primer eslabón del Nuevo Testamento. Es algo muy importante porque nos habla del último profeta del Antiguo, es Juan el Bautista, preparar los caminos del Señor. Y nos habla también que él es como el puente de unidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento para presentarnos al Mesías. Juan tiene una misión, preparar la llegada del Mesías. Y a partir de este momento Jesús el Salvador de toda la humanidad será el centro de la historia. Muy importante que a partir de hoy, de este momento tan específico, ya dejamos de hablar de todo aquello para presentar a Jesús como centro de la historia. Juan Bautista no intenta usurpar un puesto que no le corresponde. No tiene la pretensión de hacerse pasar por el Mesías. El Bautista reconoce que no es nadie en comparación con aquel cuyo camino está preparando. Muy importante porque Juan el Bautista entiende y comprende que él no es superior, que él no está buscando, está buscando competencia, sino que es con humildad prepara al precursor la venida del Señor. Dice Jesús, dice de Jesús, yo no merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Desatar las sandalias era misión propia de los esclavos. El bautismo ante el Mesías se siente siervo y esclavo. No es fácil reconocer que no somos los mejores, sino que hay otros mejores que nosotros. Para reconocer eso requiere una auténtica humildad. Juan el Bautista es un ejemplo especial de preparación para poder aceptar a Jesús. Él no está compitiendo y nos da a entender que no hay otros mejores que nosotros, que todos somos iguales, que todos estamos en la búsqueda de Dios. Por eso el domingo pasado hablábamos los tres puntos importantes cuando hablábamos de la epifanía del Señor. Buscar al Señor, caminar con Jesús y ofrecerle sus dones que es nuestra propia vida. Y para ello precisamente lo que San Juan nos prepara también, no para competir, sino para aceptar la misericordia del Señor. No es mejor que otros porque todos necesitamos de la misericordia del Señor. La segunda parte del texto evangélico, más que centrarse en el bautismo de Jesús, el evangelista pone de centro la manifestación de Dios, que se llama teofanía, manifestación de Dios. No es que le dé importancia suprema al bautismo, sino que se queda a explicarnos ese momento especial que es la manifestación de Dios. Es la parte también esencial de nuestro bautismo. No es tanto recurrir al rito del bautismo por ser el bautismo, sino ese momento tan pleno que es la manifestación de Dios. Este es el centro de la escena, no el bautismo, sino hechos que lo acompañan. Dice, se rasgan los cielos, el Espíritu desciende sobre él y se le oye una voz desde el cielo que anuncia la identidad de Jesús. El bautismo es simplemente la circunstancia para encuadrar el hecho. Jesús que había acudido a bautizarse se pone en la fila de los pecadores, se sienta solidario con ellos. Y el bautismo de Jesús es como la preparación inmediata a la vida pública, la primera manifestación como Mesías, Hijo de Dios. Por eso las circunstancias es también parte de nuestro bautismo. Todos nosotros hemos sido bautizados, algunos desde niños, otros adultos, como sea. Pero tal vez nos faltó un poquito más de preparación para entender lo que hoy dice el Evangelio de San Marco, la manifestación de Dios. Dice que se abrieron las nubes del cielo, se oyó una voz y es así. Este es mi Hijo amado en la cual tengo mis complacencias. Esa experiencia también es la que repercute también y repercutió en el día de nuestro bautismo. Imagínense ese día recibir la gracia de Dios e incorporarnos en la vida de la gracia tras el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El honor, la grandeza, la calidad y la cualidad más hermosa. Por eso, para el sacramento del bautismo es la inserción en esa vida de Dios, en la vida de la gracia. A veces nosotros lo hacemos por rutina, simplemente porque toca, como los demás sacramentos. Y ahí está la pelea muchas veces que lo hemos convertido en una cuestión social y no es la grandeza y la manifestación de Dios. Cada bautismo se da precisamente lo mismo, se abre en los cielos, se escucha la voz de Dios, el Padre, el Hijo, este es mi Hijo o esta es mi Hija, en la cual tengo mis complacencias. El niño o la niña o la persona, es la llamada de Dios también, la llamada de Dios también. Los testigos son las que repercuten en la grandeza de la manifestación de Dios. Por eso, los padres y los padrinos deben representar el signo sensible de esa manifestación de Dios. Cada sacramento es compartir y vivir esa plenitud que comenzó el día de nuestro bautismo, sacerdote, profeta y rey, y que solamente la da Dios, solamente, y que la bienvenida y la grandeza la expresa nuestro mismo Padre, este es mi Hijo, en la cual tengo mis complacencias. Por eso el sacramento del bautismo para nosotros es sumamente grande. Y algo muy importante dice que el bautismo es como la preparación inmediata, la vida pública de Jesús. El bautismo nos cambia, el bautismo nos regenera, nos da esa misión tan grande que Dios quiere al alto de nosotros. En el relato aparece como hecho fundamental toda la Trinidad actuando y revelando quién es aquel personaje que se bautiza. Es el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías, el siervo de Dios. Sobre él testifica el Padre afirmando que es su Hijo y que para él afirmando de él que es el Hijo amado en que tiene que se complace. Es el mismo, no el bautista, quien diseña los rasgos del Hijo. La paloma es símbolo del Espíritu de Dios que invadió a los profetas, pero que ahora viene en plenitud sobre el Mesías. Mirad a mi siervo a quien sostengo, mi elegido a quien me complazco. He puesto mi espíritu sobre él. En este siervo vemos la figura de Jesús, el preferido de Dios, porque con su sufrimiento salvará a su pueblo. ¡Qué belleza! A veces nosotros no, como que no apreciamos. Es como en la casa cuando no apreciamos nuestra familia, no apreciamos nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanitos, en fin. La grandeza como que pasa de rutina simplemente, ¿no? Precisamente porque no nos hemos detenido a reflexionar y a vivir la grandeza de que en nuestro bautismo no hemos sido llamados solamente por una necesidad, sino es la complacencia de Dios. Este es mi Hijo amado. Y que de ahí nace y se resurge también. Y para mantener esa grandeza, como dice el Señor, el periódico tiene que sufrir mucho, porque Jesús también, Jesús no necesitaba ser bautizado, no necesitaba porque Él no tenía pecado. Lo hizo para dar dos ejemplos de vida precisamente. Nosotros sí, porque recibimos la gracia de Dios y nos confiere. Y para mantener esa grandeza, pues de luego que hay mucho sufrimiento y esa trascendencia de ser testigo de la gracia de Dios. Como para decirle que mirar hacia lo alto, para no denigrar la grandeza de Dios. Dios, como en la casa, como en todo, la familia. Cada sacramento es el puente, el acercamiento, es la misericordia de Dios en la cual Dios mira. No el pecado, sino mira la misericordia de Dios. Mira también a los que somos bautizados y a los que no son bautizados por diferentes circunstancias, pero Dios los mira con ojos de misericordia y de amor también. ¿Cómo podemos entender mejor estos acontecimientos tan importantes para nosotros al celebrar la fiesta del bautismo de Jesús? Jesús no tiene pecado, pero quiere estar con los hombres de su tiempo y por eso se pone en fila de los pecadores esperando turno para ser bautizado. Esa es una actitud muy hermosa que no se puso en fila con los que eran santos y perfectos, se puso en la fila de los pecadores, de los pecadores. Con el bautismo Jesús se hace cercano a nosotros y nos enseña a ser humildes. Algo muy lindo en los sacramentos es a través del bautismo Jesús se hace cercano a nosotros, a través de la Sagrada Eucaristía, Jesús se hace cercano a nosotros. Cada sacramento es una manifestación de la cercanía de Jesús con nosotros, con nuestras mismas condiciones, con nuestras mismas limitaciones, pero con el amor incansable de Jesús que nos ama y nos quiere. Es la cercanía de Dios. Cuando no practico los sacramentos, cuando me alejo, pues estoy alejando de esa oportunidad hermosa de ser partícipe de la grandeza de Dios. Por eso el bautismo de Jesús se hace cercano y nos enseña a ser humildes. Ser humildes es reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos de su misericordia y su amor. El bautismo de Jesús. Porque una vez que Jesús recibe el sacramento del bautismo comienza su vida pública. ¿Y quiénes fueron precisamente a quienes llegó? A los pobres, a los enfermos, a los pecadores, a los necesitados. Es esa parte hermosa de los sacramentos. Por eso cada sacramento representa para nosotros un desafío también a nuestra fe. Un desafío, que detrás de eso hay toda una enfermedad que quiere destruir y rumpir la cercanía de Dios. La cercanía de Dios. Sin embargo, lo que para Jesús era necesario ser bautizado, para nosotros sí lo es. Eso no era necesario, pero para nosotros es muy importante el sacramento del bautismo. Hoy, al celebrar la fiesta del bautismo de Jesús, es un buen momento para recordar también nuestro bautismo. Pero nuestro bautismo hoy es distinto al de bautismo que administraba Juan el Bautista, que era un bautismo de conversión. Sería muy bueno recordar nuestro bautismo. A veces cuando uno le pregunta a las personas, ¿Usted recuerda cuando fue bautizado? Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acusados de un bautismo social. Simplemente, por eso hay tanta pelea de que quiénes son los padrinos, que no sé qué y que no sé cuándo. Imagínense, porque no tenemos conciencia de la manifestación en plena del bautismo, que es escuchar a este es mi hijo, en la cual tengo mis complacencias. Y el mismo testigo, padres y padrinos, deben también representar con la misma alegría el testimonio, es decir, vivir su bautismo, vivir la gracia de Dios, ser manifestación y ser misioneros también de la grandeza de Dios. Ese es el significado grande del bautismo. Por eso nosotros muchas veces no entendemos. Estamos en bautismo y en fin, y no ponemos atención las fotografías o cosas. Ya estamos ahí en bautismo y están pensando que no se les dañe la olla por allá donde están los tanales. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Por eso, ahora nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo. Esto hace gran diferencia con el bautismo de Juan Bautista, puesto que ahora el agua no es sólo un signo de nuestro deseo de conversión, sino que es la fuerza del Espíritu Santo. Se borra nuestro pecado original y todos los pecados, y nos convertimos en verdaderos hijos de Dios. No es simple un agregado, sino nos convertimos en hijos de Dios. En este día hemos de preguntarnos, ¿por qué he sido bautizado? Sería muy bueno que nos hiciéramos esa pregunta. Tal vez, por ignorancia, muchas veces no entendemos la preparación para el sacramento del bautismo, las familias. ¿Qué es, digamos, el tesoro más hermoso, la herencia más hermosa es una familia? Darle el sacramento del bautismo a su hijo, recibir el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confirmación, el sacramento del matrimonio, el sacramento del sacerdote, todos los sacramentos de la confesión. Son momentos especiales donde se ve la necesidad de Dios y con humildad para no decir, yo soy mejor que el otro, sino que Jesús se pone en la línea conmigo para poder saborear la grandeza de Dios y escuchar las palabras, este es mi hijo o mi hija amada. ¿De dónde nace el respeto y la dignidad de la persona humana? Desde nuestro bautismo. De esa gracia, de ese llamado de Jesús, este es mi hijo, esta es mi hija amada, la cual tengo mis complacencias. Por eso cuando un muchacho o una muchacha se le dice, hágase respetar, no es tanto para quedar bien, sino es por lo que representa ante Dios la grandeza. Este es mi hijo o mi hija amada, la cual tengo mis complacencias. No es simplemente para quedar bien o etc. Para el mismo que Jesús, para cumplir nuestra vida, la misión de testigos de Dios en medio de la sociedad, para luchar por la justicia, por la verdad, por los valores que Dios quiere hacer triunfar en la vida. Como Cristo Jesús, los bautizados tenemos que vivir un mundo haciendo el bien, liberando del demonio y a sus sediciones a nuestros semejantes, repartir alegría y amor, poner paz y entendimiento entre la gente y los pueblos. ¿Quiénes llevan la alegría y la paz, la tranquilidad? Los bautizados, los que tienen en su mente su corazón y experimentan como Jesús ponerse en la línea de sus hermanos y comprometerse a ser partíces y puente de la alegría y la paz y la esperanza. Juan Bautista prometió que Jesús nos bautizaba con el Espíritu. El bautismo inauguró la misión de Jesús y Marco lo recordaba a los primeros cristianos como lo hace hoy con nosotros, que a través de su bautismo ellos también fueron enviados a su misión. Cada uno de nosotros debemos ser portadores de nuestra misión, no porque yo quiera, sino porque es una misión de nuestro bautismo, sacerdote, profeta y rey. Esa es la parte, es una necesidad y un compromiso también. Por eso cuando yo me comprometo en el magisterio, los ministerios, en cada uno de los que nosotros tengamos, déle gracias a Dios porque es parte de su acción misionera de su bautismo. Quien no lo hace y que lo rechaza, pues no ha entendido y está despreciando las palabras hermosas de Dios. Este es mi hijo amado, en mi complacencia, quiere ser un desagradecido total y nunca lo va a entender y siempre va a sentirse marginado, estropeado, en fin, y siempre va a ver a Dios como un Dios que condena, castigador, etc. No, Jesús no lo vio así, sufrió, murió, pero siempre llevó alegría y amor. No somos bautizados en una comunidad que se queda en casa para disfrutar de sus reuniones, cantar himnos y rezar muchas oraciones. No es eso solamente, pues parte, no es para estar bonito allá, no, no, no. Las señales nos miran a la cara, ojo, las señales, el testimonio. Hay demasiadas necesidades en el mundo. Nadie puede decir, ¿pero qué hago yo? Hay muchas necesidades. Comenzando por nuestra propia realidad, nos encontramos cada uno de nosotros, cada uno mire sus necesidades, su realidad para hacer la misión. Y recordemos las palabras del Papa Francisco, necesita una iglesia en salida, una iglesia en la periferia, una iglesia, el contacto con los demás, la cultura del encuentro, la cultura de la misericordia, la cultura del perdón, todo eso. Y se requiere salir de nuestro propio, en fin, coraza a veces que nos gusta y donde nadie nos moleste. Yo me gusta ese grupito porque ahí vivo bien, me dan cafecito y todo eso y lo demás, ¿no? Entonces, por eso nos recuerda, si la vida de Jesús con el Espíritu es una pista, nosotros también enfrentamos resistencia, sufrimiento y posiblemente la muerte como lo hizo Jesús. Va a haber muchas resistencias, muchos problemas, en fin, tanto. Hay que verlo desde el punto de vista del llamado de Dios, un mensaje alegre y de vida, de vida, de crecimiento, de bondad y que no solamente es también el ofrecimiento de Dios en la vida y la gracia para esta vida y también para la eternidad. Pienso que el Evangelio de hoy ha entrado en nuestro corazón. Es posible que haya cuestionado nuestros patrones habituales de nuestros pensamientos. Nos ha cuestionado y esa es la razón de escuchar la palabra de Dios pues siempre es espada de doble fin. A veces cuando el sacerdote predica o el obispo en fin, siempre hay alguien que dice ¿y quién le contaría al Padre mi vida? ¿Quién iría a chismosear? No, es que la palabra de Dios es divina y llega a donde tiene que llegar y muchas veces no nos gusta que nos diga la verdad, no nos gusta cuestionarnos, muchas veces no nos cuesta pensar que necesitamos conversión, no, muchas veces queremos que se convierta el otro pero a mí es una persona intocable, no, nos invita una vez más a ver a Jesús cercano a él y le es el hijo fiel y siervo de Dios hay mucho que nos espera y desafiará nuestro compromiso de Cristo hoy en esta Eucaristía pregúntese ¿cómo voy a responder a Jesús siendo un cristiano bautizado, una cristiana bautizada? ¿lo va a hacer por su propia cuenta a su manera? Olvídalo pero hoy Marco nos recuerda que no estamos solos hemos sido bautizados en el Espíritu de Jesús un Espíritu de poder expresado en servicio que puede requerir mucho de sacrificio personal ¿por qué nos asustamos al cambio? porque todo cambio toda conversión siempre trae dolor sacrificio entrega y eso asusta eso da miedo pero como dice el Evangelio no estamos solos en las luchas en los dolores como en la vida práctica en una enfermedad hay que recurrir al médico para que nos dé una noticia o mejor o peor y que como voy a salir pues también en nuestra vida no recurramos a resolver nuestros problemas solos hay que recurrir al maestro de la vida que es el Espíritu Santo hemos sido bautizados en el Espíritu de Jesús un Espíritu poder expresar en servicio para que pueda requerir mucho sacrificio personal no importa ese Espíritu es más que suficiente para terminar la obra de Dios ya ha comenzado Jesús y continúa en nosotros pensemos en nuestra comunidad en estos momentos tan difíciles cómo vamos a responder fácilmente nos llega el desgano de no orar de no leer la palabra de Dios de crear una frialdad problemas de fe problemas de amor a veces nos exaltamos perdemos el temperamento en fin cómo vamos a resolver eso fruto de nuestras limitaciones como seres humanos estas enfermedades siempre nos ponen contra la pared y dicen hasta dónde verdad el ser humano es incapaz pensaba que tenía todo el poder y mire solamente necesitamos la ayuda de Dios y no personal sino la ayuda de todos nosotros todos la oración en ese ambiente de familia de comunidad y de iglesia pidamos a Dios en esa santa misa para que el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo nos dé la fuerza necesaria para continuar nuestra misión de Jesús y gozar un día del destino eterno a la cual estamos llamados y así sea y así sea